¡Vengan! ¡Hay un autobús! ¡Ahí vienen! ¡Ahí está! ¡Tráiganos! ¿Qué pasó? ¡Ella me empujó! ¡No es cierto! ¡La vieja loca viene siguiéndonos! ¡Ah! 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 ¡Se me ve un pájaro en la boca! ¡Torpes! ¡Tú toma el volante! ¡Dense prisa, tontos, o los perderemos! ¡Ya tengo uno! ¡Solo faltan 98! ¡Rayocho! ¡Muy bien, muy bien! ¡Guarden silencio! ¡Vamos a grabar y acción del montón! Las aventuras de Rayo, toma uno. ¡Oh, Rayo! ¡Eres único en tu...! ¡Oh! 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 ¡Budge! ¡Ayúdame! ¡Vaya, vaya! ¡Pero si es el pequeño héroe otra vez! ¡No! ¡ пров beyondar! ¡Vaya, vullirén la v第一個! ¡Echat! ¡Lo Yayat! ¡Ok! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar, ¿no? ¡Gracias!